Música De todos los múscos que se tiene Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos expiendo la discoteca La fiesta no es para apenas comienza Se cansé, se cansá La chérenca, la 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 Francia, Colombia Me gusta Y Balvin, Willy William Me gusta Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Nunca paramos Es un sofado y blanco Y dono está obligante Me faz coger la tete Y dono está obligante Un, dos, tres, luego Esquina, esquina Y ahí no vamos El mundo es grande Pero no tengo en mis manos Estoy muy duro Sé lo que le vamos Y con el tiempo Nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene afil Botellas para arriba, sí Los tengo bailando Y rompiendo y yo sigo Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene afil Botellas para arriba, sí Yo sigo bailando a la tierra Y dono está obligante Y dono está obligante Say yeah, yeah, yeah Dos, tres, luego Noもの a la tierra No, 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 no No, 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 no No, no ¡Gracias!